No hay sentimiento que toque lo más profundo de nuestro corazón como el amor. Y desde ahí, desde lo más profundo, alivia nuestras fibras atormentadas por el dolor y nos mueve hacia la reconciliación. Porque el amor es lo mejor de una persona y el más profundo amor genera perdón. Va más allá de los errores que por un arranque de ira se pueden cometer. El más profundo amor genera esperanza, una sana convivencia. Incluso nos mueve a perdonar al asesino de nuestra hija, al papá de nuestra nieta, para que sea el amor lo que prevalezca en nuestra existencia. Porque no habrá más que armonía y felicidad cuando partimos nuestra vida desde... desde el más profundo amor. ¡Gracias!